Y justo agarrando tu argumento, yo diría que analizar la credibilidad o la no credibilidad de los partidos políticos es una discusión bien cómoda, es decir, yo les creo o no les creo, pero en realidad la política es dinámica, no es estática. Si no les creo, entonces los cambio. Si les creo, los apoyo. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a ver a la política como una acción de los políticos únicamente. Pero la política es comunitaria, viene de abajo. En el momento en que nosotros nos divorciamos de esa toma de decisiones que nos afectan a nosotros mismos, en ese momento entra en tela de juicio el actuar de los representantes que hemos puesto en cargos públicos. Ahora, al final el pueblo manda. Y aquí el problema es cuando el pueblo está dividido, ganancia, ¿verdad?